Domingo, día del padre, en un asilo de ancianos Hay un abuelo que está al infinito mirando Son las diez de la mañana y sus hijos no han llegado Piensa que será el trabajo y quiere justificarlo Quizás llegaron los nietos, tendrá que hacer el asado A la tarde vendrán todos para entretenerme un rato Pero hay un reloj que avanza y el que no quiere mirarlo Hoy, como nunca las horas se le han pasado volando Ya son las seis de la tarde Los que estaban se marcharon Familiares de otro abuelo ¿Por qué a los de él no llegaron? ¿Qué pensarán esos hijos que a su padre abandonaron? Pensarán que en esta tierra no hay nadie para juzgarlo Por allí hay un mate frío que espera el calor humano Como esperan las caricias del rostro de aquel anciano Ya son las diez de la noche, las luces se han apagado Y en el rincón de una pieza hay un abuelo llorando Dijeron sus compañeros que lo oyeron murmurando Domingo Domingo Día del Padre ¿Por qué te habrán inventado?